Viendo que el video de las atletas más bellas de los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo mucho éxito, acá venimos ya con la segunda parte y recuerden y tomen en cuenta, si esta segunda parte tiene mucho apoyo va a haber una tercera, cuarta, quinta, no lo sé, las partes que ustedes quieran así que todo esto depende de su apoyo y bueno ya mejor, mejor comencemos vamos, let's go Número 5 Luana Alonso comenzamos con esta bellísima latina Luana María Alonso Martínez quien es una nadadora paraguaya quien compite siempre en la prueba femenina de los 100 metros mariposas así que es una nadadora y bueno esta chica ya ha participado anteriormente en Juegos Olímpicos como lo fue en el año 2020 y eso a sus cortos 20 años ya que esta chica nació el 19 de marzo del año 2000 en Asunción, Paraguay y bueno también destaca por tener una estatura bastante decente de un metro con 70 centímetros y si, una de las nadadoras más bellas que hemos visto Número 4 Alicia Newman en este lugar venimos con una atleta de nacionalidad canadiense si esta atleta ha estado envuelta en varias polémicas pero bueno no viene al caso eso pero si es una de las atletas más bellas del mundo actualmente Alicia Newman tiene 30 años ya que nació el 29 de junio de 1994 en London, Canadá y bueno destaca también por tener una buena estatura de un metro con 75 centímetros es imponente y muy buena estatura para su deporte ya que recordemos que es una de las mejores atletas en el salto con pértiga y bueno no solo es deportista sino que también es modelo claro porque está muy guapa Número 3 Molly Cauderi en este tercer lugar venimos con una deportista británica quien practica el atletismo de pista cubierta y bueno no solo destaca por ser guapísima por ser hermosa también es una de las mejores deportistas en este deporte de todo Europa ganando incluso bronce a nivel europeo o sea que es de lo mejor de lo mejor y bueno actualmente esta chica tiene ya 24 años ya que nació el 17 de marzo del año 2000 en Truro, Reino Unido y bueno también tiene una estatura bastante buena de un metro con 75 centímetros y si esta británica parece una muñeca una modelo solo veamosla si muy muy linda Número 2 Ellie Carpenter ahora venimos con una bella australiana que les va a robar el corazón Ellie Carpenter actualmente es futbolista del Olympique de Lyon de Francia y si es una de las mejores delanteras a nivel mundial del fútbol femenino y bueno esta chica tiene actualmente 24 años ya que nació el 28 de abril del año 2000 en Cobra, Australia y bueno actualmente pues no está soltera así que lo siento para aquellos que pensaban que tenían una oportunidad y bueno no es muy alta solo mide un metro con 64 centímetros Número 1 Atenea del Castillo y bueno terminamos con otra futbolista pero en esta ocasión una española muy muy reconocida ya que ella es actualmente jugadora del Real Madrid femenino y es una de las mejores jugadoras españolas por cierto y bueno actualmente esta chica tiene ya 23 años ya que nació el 24 de octubre del año 2000 en Solares España y si es una de las futbolistas más bonitas y más queridas de todo el mundo y si tampoco es muy alta solo mide un metro con 60 centímetros pero si es muy hermosa y es de lo mejor también en el fútbol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!